Bueno, soy Luis Malagón, Luis Ángel Malagón Velásquez, tengo 25 años y soy nacido en Zamora, Michoacán. Son muchas cosas, yo creo que es lo más significativo que me ha pasado en mi carrera. Digo, obviamente agradeciendo a los clubes donde anteriormente estuve, que sin ellos obviamente no me había llegado, pero yo creo que como mexicano aspira siempre a jugar en el más grande, que siempre es América. Entonces, para mí es un honor, un orgullo estar acá. Digo, muchas veces no ves esa posibilidad de llegar, pero hoy día que estoy aquí, créeme que siento una satisfacción, me siento orgulloso y lo único que deseo es trascender y solamente dejar muchos éxitos y una buena imagen sobre mi persona. Fue bien raro porque estaba jugando la Copa Sky con Necaxa y de hecho nos enfrentamos contra América. Y ese partido me ponen de capitán, entonces imagínate que te pongan de capitán contra América, quieres ir por todas, ¿no? Después terminó el partido y estaba yo en pláticas de salir del club, nunca supe a dónde iba. Entonces pasaron, creo que el partido fue un viernes y el domingo me dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a entrenar. Le digo, ¿por qué? Te acabo de comprar América. ¿Ok? Sí, imagínate que te digan eso, o sea, realmente es algo que me, que digo, no me esperaba, me sorprendió mucho, pero pues obviamente es una ilusión linda, pero también es mucho las ganas de querer trascender, de trabajar, pero sí fue algo que no me lo esperaba, te lo reitero, y fue muy lindo como me lo dijeron mi representante, la gente de Necaxa, obviamente, también agradeciéndoles a ellos, mi ex técnico Lilini, o sea, el despedirme de todos mis compañeros también del club, fue algo lindo, de cómo desean, pues esa satisfacción de que te vaya bien en el equipo más grande, ¿no? Te lo vuelvo a decir. Lo primero que me recibió fue Irra, que fue por mí, después conocí a Diego, y así fui, conocí a ti, al doctor, fui conociendo a todos, yo creo que la amabilidad es algo que los caracteriza, te hace sentir luego, luego como en casa, y también los compañeros yo creo que, no sé, todos son jugadores de calidad, y también calidad mana, hay algunos que ya conocía de otros equipos de selección, y es algo también que es grato, pero sobre todo el hecho de cómo cada persona, te puedes ir de cualquier lugar, te trata de esa manera que te hace sentir muy bien, de verdad es algo que me quedo guardado acá, porque es muy significativo, y sobre todo, esa ilusión me crea mucho lo que está en el vestidor, como unas lonas de mensajes motivacionales, que eso es algo que realmente te inyecta esa pasión, ese anhelo por querer ir por otro campeonato, ¿no? Como te lo dije al principio de esto, yo vengo a trabajar, siempre he sido un tipo trabajador, y creo que he seguido mi línea, siempre ir por ese camino, yo creo que no hay otra manera para hacer las cosas bien que trabajar, siempre lo digo, el examen es el entrenamiento, ya cuando llegas al partido, pues ya lo haces de otra manera, entonces, lo único que yo puedo desear, y que la gente vea en mí, que voy a trabajar, obviamente vengo con la ilusión de jugar, respetando obviamente a Oscar, a Tapia, a Palle, todos los que están, pero mi ilusión es jugar, en el rol que me tengo que estar siempre voy a apoyar, y la gente siempre va a tener gustos, obviamente las palabras sobran cuando los hechos están en la cancha, ¿no? Entonces, mi intención es jugar, demostrar, y la presión, yo creo que siempre hay presión en cualquier lugar, digo, obviamente llegas al equipo más poderoso, pues obviamente, como lo mencionas, hay presión de todos lados, pero yo creo que es algo lindo que te motiva a trascender, bueno, en mi caso, es como que, como los gallos cuando les pican la cresta, que vámonos, ¿no? Entonces, así estoy yo, creo que vengo con una gran ilusión, con objetivos muy claros, y pues sobre todo, hay muchos paisanos que estuvieron acá, el Moy, Adolfo Ríos, que son de Michoacán, y pues imagínate, uno como michoacano, pues quisiera dejar un legado lindo como ellos lo hicieron un día. Gracias. 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 Gracias.